las rolas con chocolate acabamos de escuchar algo de la banda El Recodo y también algo de Gustavo Lima para la petición del público nos está sintonizando ahorita desde Río Bravo comuníquense con nosotros, pero antes quiero decirles que están aquí tres hermosas hermosas mujeres de diferentes estados de nuestro queridísimo México vamos a presentarlas rápidamente Diana Cuevas Gallardo y vengo representando orgullosamente al estado de Guerrero buenas tardes, mi nombre es Estudia Herrera y soy representante del estado de Tamaulipas, la ciudad sede Berta Dueñas, representando al estado de México bienvenidas a RCG, bienvenidas a Reynosa, ¿por qué decidiste en esta onda lo que es en este tipo de concursos, por qué no otra carrera por qué no otra profesión claro, bueno, quiero mencionar que yo soy licenciada en Derecho, pero pienso que mi carrera puede esperar quiero hacer esto, quiero tener la oportunidad de representar a mi estado y lo estoy haciendo y me inscribí a este concurso porque quiero que sepan de cómo somos allá en Guerrero y también quiero contar de Reynosa, de Tamaulipas y quiero llegar contenta contándole a toda mi gente que Tamaulipas es hermoso y gracias por su gente tan cálida que nos ha recibido y bueno un besito a todos ellos. Para nuestra amiga de Tamaulipas va la siguiente pregunta ¿Cómo fue que te eligieron aquí en Tamaulipas? ¿Hubo una eliminatoria? ¿Cómo fue la selección para que tú estuvieras en este evento? Por supuesto que sí, yo me enteré principalmente por un medio de internet por Facebook, después vinimos, el estatal fue aquí en la ciudad de Reynosa, yo soy suplente mi compañera se llama Brenda Zambrano y pues somos orgullosamente tamaulipecas, espero y nos apoyen el día de mañana que va a ser el evento nacional. Estatuendo, para empezar me llama mucho la atención tú vienes del Estado de México en especial vas representando o qué representas con esta vestimenta? A los concheros una raza la raza azteca de la época prehispánica. Órale, muy bien está realmente muy hermoso ¿Cada color o cada símbolo tiene un significado? No, en realidad no cada uno por lo general este vestuario puede representar jaguar o águila en esta ocasión es más neutral pueden ser guerreros o pueden ser sacerdotes. La entrada ¿hay límite de edades o desde el más chiquito hasta el más anciano puede ir? Sí, para nada para nada todos están invitados vayan a conocer estos eventos que las niñas se inscriban que se atrevan y que tomen la disciplina para entrar a uno de estos certámenes. Perfecto ya nomás por último vamos a despedir con una foto que está por ahí que estamos viendo en fondo ahí estamos esas son todas las participantes todas muy hermosas la verdad hermosísimas los vamos con más música los vamos con este video y ahorita regresamos gracias gracias vámonos con esto y volvemos me rola con chocolate